Bien, Claude, sí, el placer enorme de tenerlo por acá a los hermanos Carrión en exclusiva en el programa de los miércoles, como es Variedad Musical, que pues mi persona lo producimos por acá gracias a Radio Grisel que me brinda la oportunidad de hacer lo que me gusta y de verdad, muchísimas gracias a los hermanos Carrión por este espectáculo lindísimo que nos están brindando esta noche. Bueno, queremos agradecer también muchísimo al Ojo Meni por esa gentileza de habernos invitado, nosotros estamos acá muy contentos, hemos venido a saludar al público, a presentar nuestras canciones nuevas, tenemos unas canciones muy lindas, entre ellas la canción del Vigrante, comento al público que nosotros estamos haciendo un disco que va a salir desde Estados Unidos hacia el mundo entero, este disco se va a llamar Homenaje del ecuatoriano ausente para Ecuador, aquí nosotros vamos a incluir historias de nuestros hermanos migrantes, de cómo llegaron, el esfuerzo que hicieron para sobresalir acá y en base a su lucha, en base a su sacrificio han logrado cumplir sus objetivos y ahora son gente de éxito, grandes triunfadores y para ellos va a estas canciones, nosotros estamos contando estas historias y haciéndoles canciones, así es que el público que quiera también participar, nos faltan todavía seis historias, el público que desee también incluirse dentro de este trabajo, que nos llame, que a veces damos el número telefónico porque nos gustaría llevar algo de acá de Chicago, ya tenemos cosas muy lindas de New Jersey, de Queens, pero de acá de Chicago aún no tenemos nada, entonces si alguien quiere incluirse también en esta historia sería fabuloso que se contacte con nosotros. Bueno, claro, yo venía diciendo de alguna parte, he venido comentando desde mucho tiempo acerca de lo que la gente piensa allá de lo que se vive uno aquí, la realidad aquí es muy diferente, como siempre yo digo y también les doy la bienvenida a ustedes, bienvenidos al país de la realidad, esta es la realidad, la verdad es la realidad, porque hay muchos ecuatorianos que por cierto, no sabemos administrar el dinero, en hacer edificios o casas de lujo en el campo que no te dan absolutamente nada de dinero, o sea, eso yo creo que por falta de administración, falta de conocimiento, porque hay gente que invierte 80 mil dólares, casas en el campo que no agarra ni un dólar mensual. Así, yo conozco precisamente una historia, permítame contarle, tengo un amigo que invirtió más de 100 mil dólares en una hermosa casa en el campo, y bueno fue a visitarle a su esposa después de como de 10 años de haber, y también compró una gran finca, tenía varios trabajadores ahí todo, pero fue a visitar como a los 10 años, y un día estaban haciendo el amor, entonces el tipo le decía, ay mijita, si estos senos fueran dos vacas lecheras, botaría todas las vacas de la finca, y le seguía acariciando, acariciando, luego le acaricia las nalgas y le dice, ay mijita, si estas nalgas fueran dos gallinas ponedoras, botaría todas las gallinas de la finca, entonces la esposa también comienza a acariciar al esposo, le acaricia el miembro y le dice, ay mijita, si estas cosas se parara todos los días, botaría a todos los trabajadores que quieran. Bueno, eso pasa como dice acá Pablo por no saber administrar, pero en cambio acá Pablo es un gran empresario allá de Uchancay, ¿cómo es? de Uchancay, de Uchancay, de Uchancay también, tiene creo toda la cuadra ya, ¿no es cierto? eso justo comentábamos con Juan Criollo, yo le conozco acá a Pablo, es un gran empresario allá en Ecuador, de sacarse el sombrero, de sacarse el sombrero en verdad. Eso que le van diciendo la pata de administración, hay mucha gente, si tan solo vieras o hicieran cuenta de lo que se vive aquí en este país, las casas, los edificios que ustedes miran hay con humillaciones, hay con puteadas de todo, la palabra correcta, puteadas, porque hay mucha gente que aquí es humillada, entonces cada casa, cada teja que se mira yo creo que es un sacrificio muy grande, y a veces dicen, tengo una casota, tú no sabes cuánto te costó hacer eso, mucho, más que todo no te diría que el dinero te sale así nomás, la humillación que uno se recibe aquí en este país. Así es, realmente la realidad es bastante dura, fuerte, a nosotros también nos ha tocado vivir situaciones difíciles, entre ellas les voy a comentar cuando llegamos nosotros acá, le cuento pues que la primera vez yo no sabía absolutamente nada de inglés, y tuve un grave problema, nos llevaron a un lugar bonito, bastante cómodo, bien elegante y todo, y ahí en ese lugar habían dejado unos frasquitos, yo no sé por qué dejaron esos frascos, acá mi hermano que siempre es del encamador, dice, oye, dice, mira, dice, parece que esos frasquitos son de vitaminas, y como estamos flacos, ¿qué te parece si tomamos? Digo, no, digo, de pronto puede ser algún remedio que no pueda hacer daño, toma, dice, tú estás flaco, me dice a mí, pues no, estoy flaco, bueno, bueno, digo, está bien, voy a tomar, cogí y me tomé dos, dos de esas pastillitas me tomé, ¿y sabe lo que ha sido? ¿Qué ha sido? Ha sido Viagra, compañero, ha sido Viagra, me fui a parar al hospital, sí, con quemaduras de tercer grado en la mano derecha, algo terrible, algo terrible, entonces después de eso, y también pues él, mi hermano ni siquiera se había dado cuenta que yo estaba mal, él también había estado mal, pues un amigo le había encontrado a este muchacho, este, una situación bastante comprometedora, ¿no podía sentarse tal vez? O sea, el hermano se había ido a bañar, sí, entonces se fue a bañar y un amigo que fue el que nos llevó allá al hotel, estaba que le golpeaban porque se había demorado bastante en bañarse, pero no era muy criollo. Se demoraba bastantísimo en bañarse, le golpeé y no abría la puerta, entonces como no abría la puerta, ¡pam!, el amigo asustado coge y le rompe la seguridad y le abre la puerta y le encuentra a este muchacho, haciéndose justicia con mano propia, después de haberse tomado el Viagra. Entonces el amigo le dice, ¡oy! Dice, ya te pesqué, ¿no? Dice, tranquilo, ñaño, dice, cada cual es libre de lavarse el pene a la velocidad que quiera. Porque todas estas cosas hemos sufrido también acá los hermanos Carrión. Claro, señoras y señores, estamos acá con los hermanos Carrión que están visitando por acá, por Chicago y por supuesto visitando acá los estudios de Radio Cristel y que también ya los estudios de Radio La Otra, así que díganme por allá, ingeniero. Mientras tanto, de verdad, mis felicitaciones a ustedes porque son los artistas que vienen a jugar boli con el pueblo. Sí, realmente uno de los deportes favoritos de los hermanos Carrión es precisamente el boli. A nosotros nos encanta, siempre nos gusta estar en actividad y los amigos son tan generosos que siempre nos están llevando a las canchas, nos rodeamos con gente sencilla, con gente también que tiene su vida realizada, de todas las clases sociales. y eso nos permite a nosotros alimentarnos un poco más de lo que son las costumbres, de cómo vive la gente, conocer más de cerca la realidad del migrante, ¿no? Y de esa manera también podernos inspirar en muchas canciones, poder seguir trabajando para alegrar al pueblo porque conocemos de cerca cuáles son sus necesidades, sus angustias, sus aspiraciones y en todo este tipo de actividad nosotros vamos recopilando experiencias, encontrando cosas lindas, descubriendo joyas. Por ejemplo, una de esas joyas es cuando llegamos también y nos encontramos con un señor de unos 90 años, él dice, hermanos Carrión, dice, yo tengo unos versos antiguos para darles a ustedes y que lo publiquen porque son versos muy lindos. Cuando usted ve a pasar a una chica guapa, dice, como la soguenita, le puede decir un verso como este, decirle al corazoncito, tú eres el caldito que le hacía falta a este hueso. O decirle también un verso en trabalenguas. ¿A usted alguna vez le han dicho algún verso en trabalenguas? ¿Un piropo en trabalenguas? No, jamás me han dicho piropo. Es la primera vez que me va a decir. Se lo voy a decir yo a esa bellita. Virgen. Sí, escuchen. En piropos. ¿Me dijo virgen? En piropos. Oh, ok. Bueno, pues es posible que, yo sí creo. Yo sí creo que... No, yo soy virgen. No duden. Y usted, en verdad, es co-conocida bastante aquí en... ¿Coconocida? Coco. Yo soy... No, no soy conocida. Soy de casita, nada más. Ah, ya. No, no, no soy conocida. Entonces, si es que usted tiene sus oídos vírgenes, abra bien en este momento el hueco del oído. Ok. Porque yo le voy a dedicar este verso maravilloso para usted en trabalengua. Dice, mamacita, chupo, mamo, ensalto, reviro, babeo, coso, descoso, estrujo, lavo, plancho y cuido niños de domicilio. Bendita sea la tuerca del ring de la llanta del camión que trajo el cemento donde está sentada este monumento. Oigan, qué bonito que es. ¡Un aplauso! Qué bonito que es cuando uno tiene una fuente de inspiración. ¡Qué lindo! Qué lindo que es cuando hay una fuente de inspiración para los hermanos Carrión. Es algo maravilloso porque le salen cosas hermosas. Bueno, mientras tanto nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. Sí, señor. Vamos a dejar una canción de los hermanos Carrión acá para que usted así lo disfrute. ¡Suscríbete al canal!